Hace un año en mi oficina hicimos una apuesta entre compañeros. Era un reto simple. Consistía en que durante una semana estaba prohibido consumir o comprar nada que tuviese plástico. Quien lo lograra obtendría un helado gratis de la mejor heladería de la zona. Simple, ¿no? Tres días tras empezar el reto, de las 15 personas que habían decidido participar ya todos habían perdido, incluyéndome. La realidad era que por mucho que uno quisiera vivir una vida en la ciudad 100% libre de plástico, era una realidad idealista, imposible de cumplir para alguien que trabajaba en una oficina. Todos los dulces que uno compra están envueltos en plástico. Cuando uno pide comida para llevar, lo usual es que te den un envase de plástico. Y si uno lleva su propia coca de comida, se niegan a empacarla en tu envase. Incluso si es para comer en el restaurante, lo más probable es que te fuercen a elegir entre una gama de bebidas de envase de plástico porque viene en combo. Pero esto no se limitaba solo a comida. Si ordenas un paquete por correspondencia o compras cualquier cosa en un supermercado, este vendrá empacado en plástico. O peor, estará hecho en plástico. Al final, la verdad fue que por mucho que uno no quisiera consumir plástico, este material está tan permeado actualmente en la sociedad que vivimos que resulta imposible no consumirlo, queramos o no. Bueno, esta misma situación pasa con la piratería. No nos hagamos los inocentes, el 100% de las personas que van a ver este video han pirateado contenido en su vida y lo harán de nuevo. Yo lo hago, tú lo haces, el vecino de tu casa lo hace y hasta trabajadores de librerías como Suecia, Norma o tu librería favorita, Mangalianza, link en la descripción, lo siguen haciendo. Y es que no es fácil quitarse el mal hábito de visitar páginas ilegales ya muy conocidas para consumir anime, manga, películas o videojuegos, que llegan a volverse tan comunes como las redes sociales. Y no hay que negarlo, a veces la alternativa pirata suele ser la mejor opción debido a precios abusivos, malas traducciones, tardanza de publicación y falta de catálogo que se pueden dar en las versiones oficiales. O peor aún, que simplemente no exista una alternativa legal en tu país. Entonces, que prefieras consumir algo de forma ilegal cuando es mejor que la alternativa legal es comprensible. Pero también está el otro hecho de que nos hemos vuelto insensibles sobre esta realidad. Según encuestas, la mayoría de la audiencia que consume contenidos ilegales en internet, no les importa donde venga, el daño que ocasiona o si es moralmente correcto lo que hacen. Simplemente quieren el contenido, nunca piensan en apoyar, no les importan los autores ni entender por qué esto está mal. Y yo los entiendo, porque yo también fui así. Por muchos años llegué a pensar que era algo cultural, que existía una especie de gen latino que nos condenaba a caer en la práctica. Que vivíamos en un pedazo del mundo donde es piratear o morir. Pero nada más alejado de la realidad, la piratería no conoce ni etnia ni lengua. La mayor cantidad de contenido ilegal que se mueve en internet no está en español, está en inglés. Las páginas que son las más grandes, mejor elaboradas y más visitadas para piratear contenido están en inglés. Junto al hecho de que cada país, cada lengua tiene su propia industria de la piratería. Según el reporte de Musso, una entidad privada dedicada a vigilar el fenómeno de la piratería a nivel mundial. Menciona que de los países que más visitan páginas para ver contenido ilegal, ninguno es hispanohablante. Los primeros puestos se los llevan las potencias como Estados Unidos, Rusia e India. Y aprovechando esto, les voto otro dato importante en esta discusión. El contenido que más se suele estar dispuesto a piratear en internet, ni siquiera es el contenido de anime o de películas. Sino el deportivo, porque es el más caro al cual acceder, el de mayor prioridad de búsqueda, ya que se suele consumir en vivo. Aunque dejémoslo claro, el contenido audiovisual, películas y televisión, que eso incluye anime, sigue siendo el contenido más pirateado en volumen a nivel mundial. Entonces no, los latinos no somos peores que otras regiones del mundo sobre este tema. Ni la piratería del manga anime es especialmente más violento que la piratería de otros mercados como el cine, deportes o música. Y quizás uno de los datos más claros que me quedan al leer este informe es que cada región padece su propia industria de la piratería, sin importar qué tan rica sea su economía. A mi perspectiva, puede que lo único que hace especial a la TAN del resto de regiones sobre este tema es el sentimiento de abandono por las grandes empresas. Al no darnos una alternativa legal por tantos años, algo que nos ha llevado a hacernos pensar que en Latinoamérica es piratear o morir. Y si tú eres de los que piensa eso, por favor, no lo creas, porque hace tiempo de joderse la realidad general en la región. Hoy en día es posible conseguir anime o manga de forma legal. Quizás no sea tan fácil como simplemente piratear el contenido en internet, pero existe la opción para quien realmente quiera apoyar su hobby favorito. Dejando esto claro, hablemos de números. A todo el mundo le gusta decir que la piratería es un problema, pero ¿qué tan grande es el problema en realidad? Para conocer esta respuesta tenemos que retroceder tres años atrás, volver al 13 de abril de 2018, el día que la página de piratería de mangas más grande de Japón cayó. Y el día que las editoriales japonesas se vieron obligadas a lanzar la campaña anti-piratería más grande en la historia de su país. Mangamura no fue ni la primera página de piratería manga en Japón en crearse, tampoco fue la primera en enviar a sus dueños a la cárcel. Pero sí fue la página de piratería más grande que algún día tuvo ese país. Llegando a estar entre los 30 sitios web más visitados de Japón diariamente durante su momento de mayor apogeo, compitiendo con redes sociales como Instagram dentro del tráfico de red en Japón. Mangamura nació en enero de 2016 y en tan solo dos años explotaría en popularidad en Japón por ser la página de piratería con mejor interfaz de todas. No necesitas registro para poder acceder al contenido y permitiste publicar todo tipo de contenido manga junto a contenido hentai en su plataforma. Esta página era el paraíso que cualquier fanático del manga quería, con un catálogo gigante que leer sin restricciones de uso. Pero entonces, ¿por qué fue tan importante su cierre? Ya que la página de Mangamura no suena muy diferente a otras páginas ilegales de mangas que seguramente has llegado a usar, y realmente no lo era. No tenía nada en especial, más allá de ser la más popular de Japón. Pero lo que sí fue especial fue la forma que usaron para cerrarla, porque esta sería la primera vez que el gobierno japonés apoyaría tan fuertemente a las editoriales para frenar el fenómeno de ilegalidad manga en internet. Lo explico. Cerrar Mangamura no era posible, ya que técnicamente ese sitio web no estaba dentro de Japón, sino en este caso en Ucrania, o en cualquier otro país donde los derechos de autor no tengan valor, como pasa en la mayoría de casos de sitios web pirata. El cierre en Mangamura fue una noticia nacional en su país, no en sí tan sonada porque se haya cerrado, sino por cómo se hizo. Para que lo entiendan, esta era la primera vez que el gobierno japonés censuraba una página ilegal con un bloqueo nacional. Es decir, que se negaba el acceso a la página web en su territorio, por lo que todo ciudadano en territorio japonés ya no podría acceder a esta dirección web, matando su flujo de usuarios desde este país. Esto era una normativa que solo se podía usar según la constitución japonesa para casos de contenido sexual de menores, pero que se estaba usando contra la piratería. Y por eso el cierre en Mangamura fue tan controversial, porque fomentaba un poder de censura desde el propio estado. Aunque este solo fue el comienzo, ya que las editoriales japonesas seguirían usando este método de bloqueo para matar el flujo de usuarios nipones en páginas ilegales que se usaban para consumir manga, anime o novelas ligeras. Como se pueden imaginar, esto fue un drama nacional y una medida antipopular en toda regla, que atentaba contra el libre uso del internet para los usuarios. Porque no era solo que Japón haya bloqueado el acceso a Mangamura, sino que estaba matando páginas ilegales con un método ilegal, por irónico que eso nace. Esto le valió al gobierno japonés una buena cantidad de demandas, además de posteriormente tener que presentar un proyecto de ley para legalizar este tipo de actos a ojos de la constitución. Porque las editoriales japonesas querían seguir empujando esta medida y no se iban a detener. Pero eso ya es tremendo lío legal y aquí no nos importa eso. Lo que sí nos importa es que a ojos de los ciudadanos esta lucha contra la piratería estaba perdiendo el apoyo popular, por lo ilegal del método, la censura que esto implicaba y lo avara que hacía lucir a las editoriales por exigirles a los usuarios pagar por su contenido a cualquier coste. Lógicamente, las editoriales no podían permitirse el lujo de que ahora la gente pensara que ellas eran las malvadas en esta pelea contra la ilegalidad, pero que se vieron obligadas a tomar contramedidas. De este modo, montaron la campaña de antipiratería más grande que nunca se había visto en su país. Y esto, amigos, es la parte más importante para nosotros en esta historia. La campaña era simple, se trataba de juntar a las editoriales más grandes de Japón bajo un solo mensaje, Stop Parated, explicándole a la población cómo la piratería hace daño al mercado del manga y el anime, junto a por qué es tan difícil de combatir. Para eso, crearon una página web con mucha información y una serie de tiras cómicas donde usarían formato manga para explicar la situación y los problemas, con participación de varios mangakas y personajes conocidos como narradores de las historias. Además, le pidieron al gobierno que los apoyara con la difusión de la información. También motivaron a varios autores de mangas reconocidos a que se manifestaran en redes sociales en contra de que sus fans consumieran su contenido de forma ilegal. Y finalmente, lo más interesante, dar cifras oficiales de cuánto era el daño financiero que las editoriales calculaban que sufrían por la piratería hacia su mercado. Entonces, es hora de los números, números muy grandes, así que pongan atención. Legalmente, la industria del manga dentro de Japón produce alrededor de 500 millones de dólares anualmente en ventas. Y según la página web de StopPirate, la piratería en el 2017 ocasionó daños equivalentes a 2.000 millones de dólares en consumo ilícito de manga. Es decir, el consumo de piratería de manga en Japón, según estos datos, podría ser de alrededor del 400% más grande que el legal. Si la piratería no existiese y todo el mundo estuviese dispuesto a comprar su manga legalmente, este mercado crecería de golpe entre 2 a 3 veces. Cabe aclarar que este cálculo son matemáticas mías, con números redondeados y no lo dice el informe textualmente, por lo que pude haber cometido errores, ya sea de traducción o en los tamaños de los números. Pero lo más certero y oficial que les puedo ofrecer, a una cifra real del problema. Además que me gustaría mencionar que las cifras mencionadas solo aplican dentro de Japón, ya que no hay datos muy grandes de qué tan grande es el problema en el mercado internacional más allá de Estados Unidos, que en el 2013 calculó que la piratería de manga equivalería a 1.3 miles de millones de dólares. O sea, en Estados Unidos el problema es 6 veces mayor que en Japón. Que si en Japón 4 de cada 5 personas escogen consumir manga de forma ilegal, en Estados Unidos la tasa podría estar de entre 1 de cada 25 personas fan de este hobby paga por el manga que debe. Y con este dato ya se pueden dar una idea de cómo está la situación en el resto del mundo. Quiero que entiendan con estos números que la piratería de consumo de manga no se trata de una situación de una minoría, ni de la mitad posible del mercado, sino de la absoluta mayoría de los posibles consumidores. La piratería de este contenido desarrolla ahora mente más grande de lo que uno piensa. Es más, posiblemente se obtienen más ganancias montando una página ilegal de distribución de manga que una tienda ilegal de venta de manga. Es prácticamente el mayor problema que se enfrenta esta industria. Y por eso las empresas están tan desesperadamente comprometidas en enfrentarla, cueste lo que cueste. Cosa que hemos visto recientemente con la ley que evita que se puedan compartir imágenes de mangas o vínculos a páginas ilegales de lectura manga por internet, que ha afectado fuertemente las redes sociales a principio de este año de enero. Y puede que las noticias del bloqueo de estas páginas de piratería en Japón son hace como una medida dura. Exagerada por las empresas editoriales, pero que demostraron ser bastante efectivas debido a que muchas de estas páginas sí terminaron cerrando porque ya no tenían suficiente flujo de usuarios. Y según testimonios de trabajadores de estas editoriales, sí hubo un flujo significativamente superior de un aumento de ventas después de que cayeron estas páginas en los siguientes meses. Gracioso resultaba leer cómo el capítulo número 1000 de One Piece se volvió trending topic a nivel mundial. Todo el mundo estaba leyéndolo y festejando este hito histórico, pero el capítulo ni siquiera se había publicado en Japón. Esa edición de la Shonen Jump se había filtrado un día antes a su publicación oficial y esparcido por la internet. Pero peor aún es saber que esto no es algo inusual. Pasa semana tras semana sin falta. La Shonen Jump sufre revista tras revista filtraciones del contenido de sus capítulos. Aunque es entendible porque los grupos de scanlations que hacen estas filtraciones trabajan más rápido que el ciclo legal de este medio. Entonces, ¿realmente los podemos culpar por ser más eficientes que la alternativa legal? Es decir, ambos servicios, tanto el legal como el ilegal del consumo de capítulos, es gratuito. ¿Realmente están haciendo daño o simplemente haciendo más rápida su lectura? Y yendo más allá, ¿no se trata de eso el capitalismo y la sana competencia? ¿De obtener clientes viendo quién brinda el mejor servicio posible? Cuando la piratería hace mejor el trabajo que el servicio oficial, esto dice mucho de lo mal gestionado que puedes llegar a estar manejando tu negocio. Aunque éste sea la opción legal. Es importante entender que el pirateo de contenido de terceros no es simplemente un problema de dinero, como muchas veces nos lo hacen ver las empresas. La piratería también puede ser un medio de protesta pública para pedir que las cosas se hagan mejor, que las empresas no se sientan cómodas con su servicio y que evolucionen. Pero también existen otros casos donde la piratería no es mala ni buena, es entendible. El manga moderno es una tradición literaria que ya cumplió más de 80 años de vida, y los primeros 50 años de su historia ya no están a la venta. La mayor parte del catálogo del manga actual se basa en publicaciones nuevas y populares. Las series viejas, olvidadas, canceladas, ya no tienen cabida en este mercado, y a las editoriales no les interesa imprimirlas, venderlas o usarlas. Entonces, a uno no le queda más opción que consumirlas ilegalmente. Ante eso, uno no puede evitar preguntarse si algo ya no tiene valor comercial. ¿Es tan malo que se piratee? También están otros casos donde ya no hablamos de una cuestión ilegal o comercial, sino moral. El 8 de agosto de 2020, la Corporación Radiodifusora de Japón, NHK, reportó que el autor del manga Act H, Tatsuya Matsuki, había sido arrestado bajo sospechas de haber cometido un acto de indecencia con una estudiante femenina. Según la policía, la chica iba caminando por el distrito de Nakano, en Tokio, el 18 de junio alrededor de las 8 de la noche, cuando un hombre en bicicleta se le acercó por detrás y la tocó de manera inapropiada en el pecho. Ese hombre resultó ser Tatsuya Matsuki. Y no solo fue una chica, fueron dos. Después de que esto se confirmara, la editorial Shueisha canceló Act H inmediatamente. La Shonen Jump eliminó todos los capítulos de su bóveda digital del manga y Biz Media anunció que dejaría de publicarlo. Con esto, aparte de que Act H llegó a su fin, los lectores ya no iban a tener acceso a ella, tanto digitalmente como físicamente, ya que se dejaría de comercializar el manga. Tampoco aceptarían pedidos nuevos de impresión. Es decir, prácticamente te estaban diciendo, si quieres leer este manga, tienes que hacerlo de forma pirata. Tomar este tipo de medidas en este tipo de situaciones suena drástico porque no estamos acostumbrados a escuchar que algo así sea tan grave. Pero sí lo es. Y que no sea lo normal no significa que sea correcto o tolerable. Y es excelente ver que Shueisha por fin se está tomando estos escándalos más seriamente. Esta clase de agresión es ya bastante mala, pero hacia un menor de edad, la gravedad del acto se vuelve sencillamente más seria. También creo que en la realidad que vivimos hoy en día, donde cada vez más de estos casos salen a la luz, es imposible no ser sometido a un escrutinio social. Por eso siento que las corporaciones toman tan fuertes medidas ahora, para mostrarle a sus autores que con este tipo de actitudes no se juega. Y mencionado este caso, es imposible no apuntar a otro muy parecido. En 2017, la casa de Noguhiro Watsky, el creador de Rurouni Kenshin, fue asaltada. Según los informes, Watsky poseía DVDs con chicas adolescentes desnudas. En su declaración, Watsky llegó a admitir que le gustaban las chicas desde los grados superiores de la escuela primaria hasta el segundo grado de la secundaria. Incluso con esto, los capítulos de Rurouni Kenshin todavía están a la venta a través de Biz Media. Y yo, la verdad, no sé. Se podría argumentar que agredir sexualmente a una niña es diferente de simplemente poseer contenido sexual de menores de edad. Pero hablando desde un aspecto de responsabilidad social, que Sueisha cortara relaciones con Watsky sería lo moralmente correcto. Aparte de apoyar a sentar un precedente y servir como ejemplo a futuros casos. Pero como no se hizo, y legalmente el autor ya pagó su culpa, pasa que la responsabilidad social recae en nuestras manos como consumidores de manga. ¿Comprarían un manga creado por un delincuente sabiendo que las regalías son para él? ¿O lo consumirían igualmente pero de forma ilegal? Le hice esta pregunta a varias personas que consumen manga, ya sea por placer, por ocio o por trabajo. El consenso fue que la manera como perciben la obra no se ve afectada por los crímenes de su autor. Y lo entiendo. Es difícil aceptar que un personaje tan amado y admirado como Kenshin haya sido creado por una persona como Nobujiro Watsky. Pero también me comentaron que comprar un manga que pueda llegar a enriquecer de cualquier forma a ese autor no sería correcto moralmente para ellos. En este caso, lo consumirían de forma pirata si tienen que leerlo, pero que igualmente no promoverían la piratería. Tal vez, simplemente lo que terminarían haciendo es ignorar todo lo nuevo o viejo relacionado a esta propiedad o autor. Al fin y al cabo, todos tenemos brújulas morales distintas que queremos mantener. Todo este ensayo fue una discusión que estaba teniendo con Floppy sobre este tema un día, que simplemente lo fuimos escalando y escalando cada vez más hasta que decidimos volverlo en este video. E investigando tanto este tema en este último mes, puntos a favor, puntos en contra, opiniones de todo tipo, antes de encontrar la respuesta a cuándo se vuelve aceptable piratear un manga, solo he terminado más indeciso sobre cuándo está justificado o no. Por ejemplo, una de las preguntas que más me surgía era ¿Por qué las editoriales no hacían más para solucionar este problema a nivel mundial, si tan grave lo ven? ¿Por qué les es tan difícil dar la opción de comprar manga de manera digital más allá de Japón o Estados Unidos? ¿Acaso no les importan las otras regiones del mundo? ¿Acaso no tenemos un valor comercial para ellos? Las respuestas a estas preguntas son difíciles de dar porque ya se vuelven temas de burocracia, licencias, quien controla la distribución de los materiales en cada país y de esto no va el video. Pero si les interesa este tema, les recomiendo encarecidamente este video y el canal de los chicos de Freaky Pop, quienes una vez tuvieron una de las librerías mangas más reconocidas de España y viven tocando estos temas. Link en la descripción. La verdad sobre esta situación es que piratear o no algo no termina siendo más que una decisión personal de cada quien. Y lo que menos quiero hacer con este video es justificar o demonizar a la piratería porque también es un hecho conocido que gran parte de la gente que consume su contenido de forma pirata terminan gastando su dinero en las mismas propiedades que consumieron ilegalmente. Pero se me hace innegable, después de todo lo que he leído, no decir que la piratería hace más daño que bien a esta industria. Destruye empleos, reduce el mercado, ha matado varias revistas, mangas, carreras de autores nuevos. Por eso me gusta decir que la piratería es como comer carne. Nos gusta mucho, pero desde menos consumamos, mejor irá al mundo. Ahora, no quiero decir que todos tengamos que volvernos vegetarianos mañana o nunca volvamos a leer o ver de forma pirata contenido, sino que lo correcto es intentar disminuir al máximo su consumo en nuestra vida. Y si no puedes o no estás dispuesto, está bien. Pero aquellos que sí lo intentan o lo hacen, que sepan que son los héroes de este medio de entretenimiento. Miren, no hice este video como una especie de juicio moral hacia las personas que viven de esto. Lo distribuyen o solo consumen casualmente. Sino para dar contexto en este tema, como una puesta en escena de la situación desde diferentes perspectivas. Porque la verdad, uno no suele reflexionar sobre sus hábitos de consumo hasta que otra persona se los señala. Yo no les pienso pedir que dejen de piratear mangas o anime, ya que no me considero nadie para pedírselos. Pero sí les pido que reflexionen. Discutan consigo mismos esto y lleguen a sus propias conclusiones. Porque el primer paso para dejar un mal hábito no es extinguirlo de golpe, sino tener la voluntad de cambiarlo. Por eso, si tienen que llevarse algo de este video, que sea la siguiente frase. Lean manga de la manera más correcta que puedan. La violación de derechos de autor siempre existirá. Los mangas, tanto el anime, nunca dejarán de piratearse. Las raíces de este problema son tan profundas que ni siquiera en los videojuegos un mercado mucho más regulado, controlado y que además cuenta con una distribución ya mundial, se ha podido deshacer de esta situación. Porque si algo nos ha enseñado la historia del consumo es que la piratería no puede contenerse. La piratería se libera, se extiende a través de nuevos territorios y rompe sobre las barreras legales incluso más rápido de lo que se puede controlar. Solo quiero decir que la piratería se abre camino. Y la realidad es que el pirateo de contenido de terceros hace tiempo dejó de ser un problema a solucionar, sino que se convirtió en una realidad incómoda con la cual debemos vivir. Haciendo esta investigación, encontré que los autores de mangas, lo que más les molesta de esta situación ni siquiera es el hecho de que se pirateren sus mangas, porque ellos son muy conscientes de por qué algunas personas tienen razones para hacerlo. Lo que les molesta profundamente es que son los mismos fans los que suelen promocionar estos servicios, que gritan a los cuatro vientos que usan servicios ilegales para consumir su manga, e incitan a otros a hacer lo mismo. O peor aún, que vayan espuileando un capítulo que ni siquiera ha salido de forma oficial a otras personas. Lo repetiré una vez más, piratear es malo. Pero tampoco puedo negar que seguramente es peor vivir en situaciones de necesidad, sentirse deprimido y que tu único medio de escape sean hobbies como leer manga, para que ahora venga alguien más a decirte que ya no puedes disfrutar de esto y yo no quiero hacer eso. Ya la vida es demasiado dura para hacerla a nosotros mismos peor. A mi manera de ver, siendo ya lo siguiente una opinión netamente personal, cosas como la piratería no me parecen un crimen grave siquiera. El crimen verdadero es no tener dinero suficiente para darse el lujo de poder disfrutar de algo tan simple como es comprar un cómic, libro o película. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Cuándo se vuelve aceptable piratear un manga? La realidad, como ya dije, es que esto es una respuesta que cada uno debería darse a sí mismo. Yo les podría dar mi respuesta sobre este tema, pero sería eso, mi respuesta. Limitada a mi juicio moral y condiciones de vida. Una respuesta que seguramente no aplicaría para ti. Yo soy consciente de que este video no va a cambiar nada, de que seguramente mañana salga el nuevo capítulo de tu manga favorito y no dudes ni dos segundos para ir a leerlo en la página ilegal de tu preferencia. Pero Hayao Miyazaki dijo una vez, hay que aspirar a cambiar el mundo con cada una de tus películas, así nada cambia, eso es lo que significa ser un director de cine. Y yo, al menos, no quiero intentar cambiar el mundo con este video, pero sí aspirar a hacer reflexionar de este tema a todo aquel que lo vea. Entonces, ahora, ¿te pasa el problema? Piensa, dime, ¿cuándo se vuelve aceptable piratear un manga para ti? Na, 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 na Gracias.